¡Hola! Bienvenidos a este nuevo vídeo de Dark Souls donde vamos a ver el reto PvP de Rusin con el espadón de dragón. Si os acordáis, esta arma fue elegida por vosotros para que Rusin demostrase su valía en los combates PvP con armas poderosas. En este vídeo Rusin explicará subir con el espadón de dragón y luego jugará 5 combates PvP en mundo pintado de Ariamis. ¿Será Rusin capaz de ganar 3 de los 5 combates y quedará como un héroe? ¿O por el contrario, será machacado por sus poderosos rivales y quedará como un vilgusano? Eso lo tendréis que ver a continuación. Espero que os guste este vídeo. ¡Vamos allá! Bueno, Fileshap o Urbazinga. Solo comentaros el equipamiento para que no haya trampas. Tenemos la espada de dragón más 5, el escudo emblema de hierba más 6 para que me dé un poquito más de aguante en la recuperación. Y luego yermo este más 5, armadura este más 5, guanteletes y este más 10. ¿Por qué uso esta armadura? Porque es la que más me gusta. O sea, no... Seguro que hay mejores, pero bueno, al final es tener un poquito de personalidad. Y si está por aquí cerquita. Y así nos ahorra. Un viajecito. Vale. Joder, que si está cerquita. ¿Me ha pasado aquí? Este no respeta nada. O sea, es lo que merece. Toma, eh. ¿Dónde se habrá metido mi rival? Tiene aquí la puertita cerrada. Veremos. Van cayendo cuervos. Jeje. Está claro que en algún momento hay que grabar algo que no sea un cuervo. ¡Upa! ¿Qué es este, hombre? ¿Qué tal? Qué simpático. Nos gusta bailar, eh. Vamos a bailar un poquito. O sea, me gusta esa arma, eh. Me gusta cómo baila. Ven aquí, simpático. Ven aquí. Que ya te las ha a comer. Venga. Vuelve a atacar. Ten cuyons. Vamos a bailar de energía, eh. Eso sería muy tramposo. ¿Qué, ya no atacas o qué? Venga, sin miedo, joder. Cómo te das, eh. Cobarde. Es que da gusto esa gente así... Que juega con trampas. Que te vas a zumbar. No. Arma en peligro. Y bueno, vemos que ha ganado con sus trampas. Pero bueno, oye. Enhorabuena. Aunque no es legal, voy a hacer un cambio de... De arma. Porque creo que es mi amigo de antes, en Osu. Mr. Trampas. Ah, no. Este es... No, 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 no. Este... Vamos a pasar... Vamos a volver a... Aquí. A intentar ganarle con la espada del rey dragón. Hacer un duelo sin... Toma ya... ¡Alegría! Que baile mi hombre. No sabe bailar. Vemos que nos ofrece el amigo Naive Chill que ha quitado por el 171. Que te lo he visto. Ya con que se ha educado, es una victoria. Aunque no haga trampas... ¡Uuuh! ¡Uepa! ¡Uepa! Pero... Esto tengo calma. ¡Hombre! Es ese de antes. Se me ha ido antes. ¡Toma! ¡Ay, ay, ay! ¿Pero te he dado? ¿Cómo te he dado? ¿Será pufete este? Pero si te he zumbado, que te cagas. Sí, búscame la espalda. ¿Y no te doy tampoco? No lo entiendo. ¿Eso que le he dado más golpes? ¡Vamos, que aún! ¡No, me lo creo! Battle Febe. Ni idea. Este no lo conoce ni en su casa a la hora de cenar. Vamos a ver qué nos ofrece. ¡Epa! Un... Macro Habel. Que intentamos saludar. Con la cachiporra. ¡Epa! ¡Oh, es un nigromante! ¡Epa! ¡Nigromante experto! Que se ha comido su propia bola. Va con su manita. ¿Dónde va este? ¡Epa! ¡Ahí va! ¡Victoria! ¡Vamos! Bueno, aquí acaban estos combates que espero que os hayan gustado y con los que os hayáis divertido mucho. Como habéis visto, Rusin ha conseguido ganar 3 de sus 5 combates y por lo tanto ha superado el reto. Ya sabéis, si queréis más vídeos de Rusin y de Dark Souls, no olvidéis poner me gusta y dejar algún comentario positivo. También os recomiendo que os suscribáis si todavía no lo habéis hecho. Un saludo, buena suerte y hasta luego. Un saludo, buena suerte y hasta luego.